This is the remix Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye, tú estás con él, que mal te va Él no te da lo que yo te doy a ti Piensas en mí cuando estás con él Porque él no te da como yo te doy a ti Es un secreto como plan B Es que él no sabe que yo te clave Y aunque a veces él como que entre en dudas Tú rápido disimulas Eres todo una actriz Sonríes pero no eres feliz Vives con él pero siempre piensas en mí Comes con él pero siempre piensas en mí Y cuando chichas con él cierra los ojos Y piensas en mí Y haces tres en una habitación de dos Yo en tu mente mientras él te hace el amor Físicamente te entregas a él Pero piensas en mí Cuando estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Y tú estás con él pero a la vez conmigo Pero solo tengo a yo de testigo Y es todo una mentira cuando tú te entregas Falsedad de cuidar tu identidad Lo tuyo y lo mío va más allá Aunque sea prohibido un pecado mal Y aunque por la noche duermes con él Sé que cierras los ojos y piensas en mí Ya tu malo está pasando Que me sigues llamando Dime para qué negarlo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él Mami vente aquí pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me he tocado pensando en ti Las noches que pasamos ya las quiero revivir Inméntate una excusa, dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida tú sabes que no lo es Ya aguanta como él Y él no te besa, no, no te toca, no Cómo lo hago yo Y él no te besa, no, no te toca, no Cómo lo hago yo Y yo sé que recuerdas todas las cosas que te hice Cuando él te toca tú no sabes qué decirle Tú no quieres que te mate mis recuerdos Y te imaginas soy yo quien te lo está haciendo Y estás teniendo sexo con tu marido Porque el amor tú sabes que lo haces conmigo Él solo tiene tu cuerpo en su cama Y si lo haces conmigo es porque no lo ama Tú en mi cama Te hice el amor como él ya no te lo hace Tú en mi cama Sientes placer porque él no te satisface Tú estás conmigo Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él mami Vente aquí Pa' hacerte así Pa' hacerte así Pa' hacerte así Oye mami Yo sé que te hace falta de mí Dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam Ducati Music Radical This is the remix Pipe Flores Dímelo Kiki Ducati Music